Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Jueves 25 de mayo, decenas de activistas se plasman permanentemente en la oficina del gobernador Dayton, buscando influir en un veto a propuesta HF470. Disparan múltiples veces a sospechoso en la ciudad de Crystal. Millones se quedarían sin seguro de salud bajo el nuevo presupuesto federal. Un nuevo mando, el de Lenin Moreno, toma posesión en el Ecuador. Las ciudades gemelas cuentan con los mejores parques del país. Planeas unas vacaciones para tomar un poco de sol. Y en junio, tienes que checar el nuevo y renovado Walker Art Center. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por QuitPlan, InverDrop Toyota y por Explore Minnesota. Es difícil ser un fumador. He escuchado tantos sermones. No deberías fumar. Conozco todos los signos. He visto todas sus caras. Sé de todo el dinero que me cuesta. Pero ello no cambia el hecho que es difícil dejar de fumar. QuitPlan Services. Sin juicios, solo ayuda. Con parches o goma de mascar gratis, e-mails, consejería por teléfono y más. Sin sermones. Llama o visita QuitPlan.com.